Mariel, ¿tú quieres que nos casemos? No, te están lleno de mí, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde vamos a ir? No sé, en casa. Oh, en casa, vamos, pero que haya personas y compartes cama con tu hermano, ¿no? ¿Y dónde vamos a vivir, si no? En mi casa, sería mejor, ¿no? Claro, mucho mejor, un hombre viviendo en casa de su novia, no. María, eso no. Juan, ¿tú me amas, no? Pues con el rollo otra vez, si me amas, no me amas. No, no, dime que me amas. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos y dime que me amas. ¿Qué clase de persona eres? ¿Te quieres casar con alguien que no amas, que no te ama? Dime, ¿cuántos meses, cuántos días pasará antes de que te follaras otra fulana? María, eso no va a pasar. No, sí, 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 es que yo no quiero que me pase como a mi hermana. Perdóname, pero tu hermana es una boba que se ha ido con el primero que ha pasado por delante, ¿eh? Pero cállate. Lo pensé, ¿verdad? Y además luego se fue a llevar un chino. No, no, pero no te metas con mi hermana. Ya, María, no voy a ir a vivir a tu casa. Pues muy bien, yo no me voy a casar contigo. ¿Qué es lo que te toca? Bueno, no me toca nada. Es una puta cabezona. Tú eres un deserebrado, un cateto, un... No sé ni cómo te aguanto, porque yo no te había mandado más por culo, pero ya. Bueno, yo tampoco te aguanto y ni siquiera te quiero. Yo tampoco. Perfecto. Perfecto. Sí, perfecto. Corta. 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 ¡Gracias!